Es una escena que seguramente muchos más de alguna vez la han vivido en el transporte colectivo. Para evitar que este tipo de hechos continúen, transportistas agremiados en ATP, Aeas y Rutas Unidas presentaron la prueba piloto del sistema de videovigilancia, que comprende la implementación de cuatro cámaras al interior de las unidades del área metropolitana del país. Serán 10 unidades de la Ruta B que hacen su recorrido del barrio San Esteban en Ciudad Delgado a la Universidad de El Salvador, que arrancarán con las pruebas. Por si hay un asalto, la caja, está la número 3, que está para todos los pasajeros. Y la 4 es la parte de la puerta donde tú quedas grabado todo. Nosotros lo que vamos a tratar de impulsar, digamos, que la policía pueda obtener estos videos para que lo puedan utilizar para identificar a todas estas personas que se dedican a andar asaltando. La cámara frontal ayudará a llevar control del trayecto de los motoristas. Asimismo, registrar posibles percances viales que ocurran. Tenemos costos muy altos por la mala conducción de los conductores, que es lo que tratamos de controlar en este momento, porque muchas veces se desvían de la ruta, muchas veces se encaraman en las aceras, se tiran los sapos, e inclusive van sacando unidades del camino. Otro de los sistemas que se estará implementando es el cuenta pasajeros, cuyo objetivo es determinar la cantidad de usuarios que ingresan al transporte colectivo. Subes, bajas y te cuentas, pero lo más importante es que el motorista ya va a saber cuántas personas están en la unidad, cuántas personas bajan. Tiene el sensor de movimiento e infrarrojo que te detecta el movimiento de la persona. La inversión por unidad es de 2.700 dólares y se espera implementar estos sistemas en los más de 4.000 buses y microbuses que circulan en el área metropolitana. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Marcela Rivera.